Estoy muy nervioso, pero me han asegurado que esto es normal y que forma parte de competir. Sin embargo, no importa lo que digan, mi confianza sigue cayendo en picada. Sentía que era el único atleta que se sentía de esa forma, y que no había nadie en que pudiera decirme algo que me ayudara a sentirme mejor. Intenté consolarme, con la idea de que una vez llegara a la pista, me sentiría mejor, y estos mismos sentimientos me impulsarían a salir adelante. Pero vaya que me equivoqué. El día del programa corto por equipos, mientras esperaba, estaba temblando, y sudando demasiado. Cuando me llamaron y salí al hielo, me puse en posición para iniciar mi programa. Némesis. Fue ahí donde levanté la vista y miré los anillos olímpicos, y quedé helado. Pensé, ¿por qué? ¿Por qué tuve que mirar ahí? Intenté desviar la mirada, pero ya era muy tarde. Mi música había empezado. No pude dejar atrás esa imagen, y lo mucho que significaba para mí los Juegos Olímpicos. Estaba intentando preparar mi primer salto, pero mis piernas no cooperaron. Sentí que no tenía fuerza en todo mi cuerpo. Hice el cuádruple flip, pero lo apresuré y me resbalé al aterrizar. Por lo que no tuve el suficiente impulso para hacer el triple toe que había planeado, y lo dejé en un doble. Luego convertí mi cuádruple toe planificado en un doble toe. Escuché a la audiencia exclamar un, ¡Oh! Mi siguiente salto fue un triple axel, que aterricé demasiado atrás y caí. Eso eran tres errores, en los tres saltos. En ese momento solo quería desaparecer. Salir corriendo del hielo, porque me sentía sumamente avergonzado. No quería continuar patinando el programa. Solo quería salir de ahí. Cuando finalmente terminé mi programa, tuve que sentarme con el resto del equipo de los Estados Unidos en el palco colocado. A esperar las puntuaciones. Ese era el último lugar donde quería estar. Los había decepcionado. Y no sabía qué decirles. Mi actuación no ayudaría en nada a mi equipo. Cuando salieron los puntajes, es cuando yo pude escapar. Corrí escaleras abajo, donde se encontraba la arena de práctica. Ni siquiera me quité mis patines, ni el vestuario que traía. Solo caminé hasta el hielo, y comencé a practicar cada salto del programa corto nuevamente. Otro patinador está ahí, el cual se sorprende al verme y me pregunta. ¿No acabas de competir? Yo contesté. Yo contesté. Sí. Patiné una auténtica basura. No hice nada. Luego seguí patinando sobre el hielo con los ojos llenos de lágrimas y cayendo una y otra vez. No tenía idea de qué debía hacer. Traté de tranquilizarme y pensaba, bueno, al menos fue en la competencia por equipos y no pasó esto en el corto individual. La verdad no es que el evento por equipos no fuera importante para mí. Tan solo intentaba consolarme y seguir adelante. El día de mi programa corto individual, tan pronto pisé el hielo, fue exactamente la misma situación que antes con el programa corto por equipos. Pensé, oh no, no creo que sea capaz de hacer esto. Y esta vez fue casi peor. En contra del consejo de Rafael, decidí optar por el cuádruple loops para abrir el programa en vez del cuádruple flip. Y cuando me caí, solo pude pensar que desearía regresar y reiniciar ese programa. Pero eso no era una opción. En cambio, me dejé atrapar en un juego complicado de tratar de compensar ese error inicial, mezclando y combinando mentalmente los pases faltantes para maximizar los puntos. Pero había gastado tanta energía en levantarme de esa caída, que tomé la decisión de cambiar el cuádruple flip por el cuádruple toe para que sea más fácil realizar en la segunda mitad del programa. Pero no estaba preparado mentalmente para ese salto. Y pasó lo que más temía. Arruiné los tres saltos de nuevo. Cuando terminé de saltar los cuádruples, realicé el triple axel. Pero tuve que apoyar la mano en el hielo. Y ahora, en retrospectiva, sé que se me hubiera pegado al programa corto original y no hubiera tratado de ajustar, al menos hubiera sido un mejor resultado del que realmente hice. Al salir del hielo no podía siquiera mirar a Rafael. Ni a nadie más. Hacía años que no puntuaba tan bajo. Solo quería esfumarme de las luces de la arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!